En esta guía, aprenderá a agregar un pago manual. Haga clic en el menú Reconciliación. Haga clic en el elemento de la lista Reconciliación. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Periodo. Haga clic en el elemento de la lista 3. Haga clic en el botón Buscar. Para ver el detalle de cheques en tránsito o añadir un cheque manual, haga clic en el balance Cheques en Tránsito. Haga clic en el enlace Cero Dólares. Haga clic en el enlace Agregar Pago Manual. La sección Pago Manual le permite crear un cheque, asignarle un suplidor de la lista de proveedores predefinida, asignar la fecha de pago, especificar el monto de pago, asignarle un número de cheque al pago efectuado, y aplicar el pago y monto a una factura predefinida. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Páguese a la orden D. Haga clic en el elemento de la lista Abner-Abner. Haga clic en el gráfico Calendario. Haga clic en la celda 1. Haga clic en el campo Monto Total. Introduzca la información en el campo Monto Total. En este ejemplo, introduzca 2.013 dólares. Haga clic en el campo Número de Pago, Número de Cheque. Introduzca la información en el campo Número de Pago. En este ejemplo, introduzca 1.1.1. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Número Factura. Haga clic en el elemento de la lista 56983215-PS-SERV-PROF-$5,000 dólares. Haga clic en el campo Monto de Pago. Introduzca la información en el campo Monto de Pago. En este ejemplo, introduzca 2.013. Haga clic en el botón Guardar. La confirmación de que el pago manual fue añadido aparece en la pantalla. Felicidades. Ha completado la guía Agregar un pago manual. Fin de procedimiento.